Listo, ya está, ahí tenés alto para la cama Con este no vamos a trabajar a la pinta ¡Ay, yo no! Con este me voy a la playa Me voy a la playa Me voy a la playa Te vas conmigo a trabajar a la pinta ¡Vamos! ¿La pinta no trabaja? ¡En la escuela que puede! Acá tengo algo Ja 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 A ver si encuentro ¿A dónde hay algo? Yo tenía algo A ver si... Yo tenía acá tengo uno Ja 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 ¿Qué tal este chicos? Aquí está ¡Oh!